Hoy hablaste de la milanesa, tiene barba y acapella, no sé cuál es la cabeza Gordo, cabeza redonda, mi rima enseguida viene y ya de fonda Y solamente mi rima te viene a acumular, te defondo la cabeza y vola olla popular La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La 10 y 1 minuto Vamos, se va, se va Victoria, espera Hey, espera, espera Hey hermano, yo no soy warning, yo no te robo Porque soy más feroz, soy un lobo Dijo que yo le soquijo la teta como un alfiler Y el gordo se quisa como un globo Así que vas a ir, mi hermano va a fluir Solamente te digo, esta es la envidia Tiene un crucifijo, mi hijo Le reza a la Virgen de Guadalupe Para que le dé más comida No sé, y solamente te digo Te estrofié, solamente te digo Que en esta mierda es inerte Rezale a la Virgen de Guadalupe Que hoy estás presente A la mismísima muerte Así te vas a ir, te voy a enseñar A fluir, esa carita De Pou ya no va a existir Estás seguro que ganó Dice que no contesté Solamente acá en la cola Figo le apliqué Dice que como Warby no roba Pero este solamente Acá me ruega ¿Quién quiere robar? Este solamente Vos quiere chupar Vos decís que yo te quiero comer la oreja Me la como a tu vieja ¿Quién es que me salió? ¿O que te estrofié? ¿O que de nuevo yo te golpeé? Vos decís una Sí, una Vacuna en el orto Te voy a explicar Cómo va Ni para dar Vos decís que larga Todas las rimas Aquírosas Bien, joder Bien, joder Aplausos 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 Aplausos